Piso 21 Paolo Londra Piso 21 Paolo Londra Súbete, súbete OB on the drums On the drums On the drums OB on the drums Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería No lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas De poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraña Que sigo sola Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Miones con flow Siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Sé que es tarde para un perdón Sé que es muy tarde Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pero siempre estaré Eso se grabó En mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos Como nos besamos No he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía Para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia Me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pa' ti mi bebé